Bienvenidos a un nuevo vídeo de Invisible Movement, seguimos con nuestros gameplays de los héroes que van llegando al Nexo y hoy es el turno de Alex Trasta, el aspecto de la vida, uno de los personajes más importantes en el mundillo de Warcraft y bueno, es el primer personaje que lleva en este evento de los dragones, luego llegará Hanzo, esperemos que llegue la semana que viene ya. Y bueno, Alex Trasta es una support a distancia que hace muchas cositas porque, vamos a empezar, a ver, puede curar con ofrenda de vida, sacrifica parte de su vida y cura a un aliado, como aquí, pam, luego tiene la abundancia que la pones y tras unos segundos, pues cura en zona. Luego tenemos la E, que, veis que sacudé llamas de incinera, no hace mucho la primera vez, pero si luego vamos todo el rato tocando, ganaremos mana y quitaremos un daño interesante. Adiós, D.Va. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es potenciarme en llamas de furia, que lo que hace es que cuando toque a 20 rivales, o sea, a 20 héroes, que ya tengan las llamas, o sea, esto no cuenta. Pero este sí. Ay, he fallado. Llegaré. No. Convertirme en dragón tendrá un cooldown inferior. Convertirme en dragón, sí, porque Alex Traza puede convertirse en dragón y sus ataques se potencian bastante. Por ejemplo, la ofrenda de vida no sacrifica tu vida, el círculo de abundancia es mayor y sacudé llamas además aleja, vaya, aleja a los rivales. Ya lo iremos viendo. Pero la llevo 0 de 20, o sea que bastante mal. Y me he quedado sin mana. A ver si puedo. Ahí está el primero. Jugando en extremis. No apuremos tanto, hombre, que... Venga, voy a ir abajo con... Ya puedo convertirme en reina dragón. Voy a ir ahora aquí a Liming. Hay que decir que mi ofrenda de la vida, mi Q, va en función de la vida que yo tenga. O sea, aquí ahora mismo te dice la curación. Pero claro, cuanta menos vida tengo, menos a la ofrenda de la vida. La otra especialización que tiene Alex Trace en vez de daño es justamente ir a curar mucho. Entonces es súper importante tener siempre la vida elevada porque nos dará curaciones mayores. Mira, me voy a convertir en dragón. Y ahora, aparte que nuestro ataque básico es bastante guay. El círculo es más grande. Llega bastante más lejos. Y puedo enviar lejos. Otra cosa interesante de Alex Trace es que va súper bien para limpiar líneas. Porque si veis, una vez ya los tenemos ardiendo, meterle las llamas otra vez les hace bastante daño. La clave es, pues ir enchufándoles. ¿Qué pasa? Es que si me hablan en ruso no lo entiendo. Además, ralentiza, claro. No tengo mana. No hay nada peor que meterle a Variant. Me voy a curar. Ya llevo 7, necesito llegar a 20. Variant tiene problemas. Y ese Genji debería de morir. Buena Jungrat. Bien, hay Liming. Venga, a ver. ¡Venga, a ver! 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 Parto Ah-oh Pues eso Como decía que No entiendo nada lo que dicen Adekstraza será la primera del evento de los dragones Luego llegará Hanzo y luego supongo que ya llegará El evento navideño que ya ha salido un vídeo Con las skins y tal Que es lo típico, ¿no? Como en Halloween durante una Temporadita Tendremos skins exclusivas solo de ese evento Que solo se pueden comprar durante los días que dure el evento Y nada Voy a poner que curación de abundancia Y de esferas de regeneración aumentada Ahí, 13 Ah-oh, me he dormido Vale Vale Bueno Pues nadie ha sacado terror Variant va a lo suyo Es el típico variant que Bueno pues Está ahí a gusto Para hacer puntitos Como si un especialista se tratase Como tiene bastante aguante Si más o menos domina Podrá sobrevivir Queda poco para que lleguemos a las heroicas Dieciséis ya Llama purificadora Llama purificadora lo que hace es que Es como si al extraza Lo voy a hacer ahora porque si no voy a morir Se pone volando y va lanzando bolas Que yo puedo ir controlando Y la última me devuelve Así que Me ha dejado fino Vale Muy bien Bueno al menos lo matarán Y no solo sirve para quitar daño Me quedaba uno Sino que va bien para huir Me ha salido ahora mal la cosa Porque tenía un Genji ahí que estaba atento Y sabía que no me quedaba nada de vida Pero bueno está bien La otra que es protectora Es que vinculas tu salud a la del otro héroe Y durante estos Cuando acaban esos dos segundos El héroe con menor porcentaje de salud Igual a la del porcentaje con el del aliado elegido Entonces es un poco como que se queda con el Se queda con la vida más alta Y pues eso En una teamfight puede ser bastante interesante Aunque aún no lo domino demasiado Y por eso me voy decantando siempre por La llama purificadora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Vale, conseguido Ahora cada vez que toque a un héroe por segunda vez Tendré 5 segundos menos de cooldown Para convertirme en dragón Es lo guay Es que Cuando estás sacando 200 Y vas limpiando un montón Vale, luego me gusta mucho Esta pura vida que es que curas una realidad Y dañas a los enemigos cercanos Eso también es muy interesante La cara es tocar a muchos enemigos Para que el manate vaya subiendo Porque si no enseguida te quedas sin nada Es que se pongan en fila Y yo Voy haciendo Venga Vamos al amigo Uno Dos Tres Y me vuelvo No quiero arriesgar Vamos aquí Es clave Un poco como los portales que pasa con Mediv Que la gente los ve Los huele y se pira Que si alguien ve el círculo de vida De Alex Traza Se ponga sobre él Porque Se va a curar Mucha gente como que les tiene miedo Y no van Pero bueno Ellos ya tienen terror Nosotros no lo hemos cogido Variant Sigue a lo suyo Mierda La he cagado Porque No voy a aprovechar El dragón Venga Veis De 93 De 90 85 Es como Fuera Esta está muerta Está resignada ya Sabe que va a morir Vamos a ir con Variant Que es como Nuestro quinto miembro Se lo hace todo solo Ah mira Que En fin Se te escapo Vamos a ver Que mis llamas Hagan Bueno pues Ya puedo volver a ser Otra vez Reina dragón No Seis Y Ve Tu terror Está superando Bien Ahí ha sido Variant No sé si me va a dar Tiempo a llegar ¿Veis si hay problemas? Pues yo le suelto algunos. Uno, dos y ya me empiezo a oír. Y ya estoy aquí. Bastante interesante. Un poco como pasa con Junrak, ¿no? Que tiene esa... La hemos visto antes, que tiene el cohete que se lanza. Y como eres como indestructible cuando estás en el cohete, pues te sirve para huir y luego sales gratis. Sigamos avanzando. Tenemos... Pero ahora no tengo esa opción. Ahora voy a morir. ¿Cómo si me transforma o no? Si te transformas en dragón tienes más vida. Y entonces muchas veces he logrado sobrevivir gracias a transformar en dragón, apartarme y ganar un poco, unos segundillos. Pero bueno. Sigue haciendo aquí. Dio va a tardar una eternidad. Encargarse a la planta. Bueno, ya lo visteis en el vídeo de Junrak. Ahora el... ¡Pam! Y sale gratis aquí. Y encima sale al 150% de velocidad. Variando al suyo. Voy a intentar, voy a intentar, voy a curar a... ¡No, no te pongas ahí! Nada, mal, 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 mal. No estoy aprovechando bien los dragones. No voy a poder salvarla. Me cago en... No ha quedado en nada, tío. Me cago en... Qué pena. Uy. No me pegues a mí. Vale, pues... Lo último que vamos a coger. Venga. Vale, el último que vamos a coger son... Los ataques de Reina de Dragón aplican Sacudida de Llamas. Vamos a ayudar con el campamento. Y vamos a intentar... No, el enemigo está muerta. Variant poco va a poder hacer. Mierda. Mierda. Se me escapa. Se me escapa. Bueno. Pues... Acabo la Reina de Dragón. Seguimos para arriba. Que entre la bendición de Lucer y las llamas estas, te hacen los campamentos en un momento. Las líneas. No, 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 no. No, 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 no El Varian es que no lo para a nadie, tío Nada, Drago Fuera Curando rápido Tenemos otra vez Fuera No hay que fliparse, esto es como con Tychus Cuando saca a Elodin Que la vida de que tienes es tu vida O sea, si te matan siendo dragona Mueres, no te vuelves a El aspecto humano Bueno Pues sigamos No, no Slaughter Slaughter them all Take back my seeds Está bastante controlado Tienen problemas por aquí Uy, la han cancelado Buena ahí la heroica de Uther Ups Ahí va El Varian a lo suyo total, eh O sea, suda Bueno, voy a ver si puedo hacer el campamento Hola Acabas solao El Shury Uy, salvado por los pelos Me voy a conocer 2% y se acabó Pues nada, Alex Trasta es una support Pero que puede hacer bastante daño Tanto de asedio como de héroes Y también puede curar muy bien Son 64.000 Tampoco ha sido una grandísima partida Pero con la configuración de talentos para curar Es una máquina de curación Que seguramente Nerfearán en las breves semanas Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta la próxima!